Vamos al tema que destapó chisme en vivo. Nosotros fuimos los que descubrimos que estaba presa Frida Sofía. Ayer a las 9 de la noche recién salió una noche fría en Miami. Estaban todos los periodistas esperándola. Ella salió primero tapándose, después se dio cuenta que no tenía dónde ir. Ni un auto, ni un Uber, ni Alejandra Guzmán la estaba esperando ahí con bombones. Son las primeras declaraciones de Frida al salir del reclusorio en la Ciudad de México. Y con dos cargos. En Miami, adelante. Miami, ¿qué dices? México. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La verdad, la verdad, la manager de Joya no le caí bien. Me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo. ¿Qué señor? Eso no me hizo la policía, sino los de seguridad en Joya. Y dijeron que era porque yo me había robado un agua. ¿Ah? Sí. ¿Muestra los heridos? Vean esto, oiga, esto no se hace. ¿Tú lo vas a demandar? Los quiero demandar. También me agarraron mi teléfono porque cuando me estaban atacando, porque eran los de seguridad. Entonces, cuando me empezaron a atacar y agarraron, todo el vestido lo traía hasta acá. Se me veía todo en primera. Y se burlaban de mí. ¡Wow! Horrible, horriblemente. Ay, no, de verdad. Por lo menos están ustedes aquí. ¡Qué horror! Y se robaron mi teléfono porque los estaban filmando. ¿Alguien no dice que usted va a ir haciendo un filmo ahí? No, es que esto pasó ayer, es que esto pasó, o sea, o sea, imagínense, me agarra, estoy yo normal y de repente dos personas que no son oficiales te agarran y son dos monstruos y yo toda chiquita, me veía como loca, pero solamente porque la manager me mandó a correr porque, no sé, no sé, la verdad, o sea... ¿La fianza, quién la pagó? No, estaba con mi tía, de hecho, esta amiga de Beatriz, que es Beatriz, de mi familia, o sea, que todo estaba pagado, no había ningún problema, nada más que querían mesa, mesa o algo, o no sé, pero... Pero yo digo, ¿la fianza? Es que sí. Ah, no, la fianza, o sea, me fueron 150 dólares y me arrestaron por mis andes. Es un disordered y conducto, que porque interrumpí el flow de joya, ya no se la lo mejor. O sea, la verdad que... ¿Qué consecuencia va a tener esto? Ya me digo, no, pero sí se me hace injusto esto y que vayas a cenar y tengo que irme ahorita a darle de comer a Phillip, no saben lo que, en serio, me preocupa mucho y yo tengo... Sí, mi bebé. Don Pedro, ¿ya hablaste con él con tu papá? Don Pablo. Pablo, ¿verdad? No, no quiero, ahorita me... estoy en shock ahorita, más que sus cámaras en el centro. ¿Cómo se llama la mala? ¿Saben qué triste? Que nadie de mi familia está aquí. Para que vean, literal, literal. Yo no tenía a dónde irme hoy, agarraba yo esto y me dieron un bus pass y me las ha... Yo no me las he regalado. Para que vean que la fama y el glamour no es 24-7 en mi vida. Y no es como la pinta, todo así. O sea, una escena familiar casi creo, ¿no? Era con tu tía, me decía. Sí. Ah, sí, sí, pero es, o sea, de dos, de nosotras, sí, pero es de parte de mi papá, o sea... ¿Pero es de la familia? Claro, claro. Y ella no tiene ni idea de que me agarraron, porque pues jamás he... Ni yo. O sea, cuando me arrestan, yo decía, oiga, ¿pero por qué me está arrestando? Yo no veo, sé qué, no sé qué. Y no les puedes decir nada, porque si no te va feor. Me callé y aquí estoy. ¿Eso fue cuándo? ¿A qué hora pasó eso? Ayer en la noche. Yo llegué aquí a las 2 de la mañana y he estado sentada hasta ahorita, no he dormido, no he comido nada. ¿No te dan de comer ahí adentro? O sea, te dan un sándwich ahí asqueroso, pero literal, no, o sea, el baño para que tengas, o sea, que tienes que hacer, ya sabes, pis para que te chequen y todo. Y este, el baño era un asqueroso. ¿Te dan chance para llamarlo por teléfono? Sí, pero ¿a quién voy a llamar? Si no tengo mi teléfono, cuando los oficiales de, no son oficiales, los de security de ese lugar, me habían, como yo, o sea, me habían filmado, digo, no, yo los había filmado y lo tenía todo en mi teléfono. Y entonces me arrecen, me ponen en las handcuffs y de ahí nada más siento que me agarran así el celular, mi señal. Ay, Frida, lo sentimos muchísimo. Ay, no saben que horror. Si necesitas algo, claro. Pues un raid, güey. No sabes qué fuerte, eh, o sea. Bueno, fíjense lo que pasó. Frida sale y le dice, por favor, ¿me puede llevar alguien a mi casa? Necesito un raid, porque en realidad no nadie la fue a buscar. Ni Alejandra Gumán llamó a algún amigo, persona, asistente, que siempre tienen estas celebridades. Fue un productor de Telemundo de la mañana de hoy día, un cubano, Adai, que se la llevó en su carro. Después de que ella pidió apoyo. Que pidió apoyo. La verdad es que todos iban como con el morbo de atacar a Frida, pero cuando la vieron tan desalmada y tan sola... Desprotegida, mi amor. Les dio tristeza a los reporteros y no fueron tan agresivos en las preguntas porque, aunque la versión está media rara, la que da Frida, no da detalles, ¿qué pasó? Pero fíjense, mis queridos comadres y compas, tú tenías un punto esta mañana, Javier, que me encantó. Porque nos dimos cuenta que en México le están atacando, pues que esta es la consecuencia de cómo ha tratado a su familia. Pero Javier decía esta mañana, oye, hay que acordarnos que ella a los nueve años, cuando atacan, que la quieren secuestrar, a ella le cae un pedazo de cerebro de esta persona, que era una niña del chofer, exactamente, que ella fue una niña que vio a su mamá desde los cinco años tirada, vomitada, la limpiaba. Pues sí, a lo mejor, como decían los medios en México, es el resultado, pero también ella es el resultado de sus conductas, de todo lo que vio y lo que vivió. ¿Quién le enseñó? Dicen que los amigos se conocen en el hospital y la cárcel. Ella, saliendo de la cárcel, la prensa la protegió, salió a ella, ¿por qué? Pues porque les dio mucha pena. Qué triste, ¿no? Y le dieron un ticket de bus para volverse al downtown de Miami, una cosa increíble. Imagínense. Ahora, ¿quién le enseñó a emborracharse, a consumir? Su propia madre, ¿no? Y su propia abuela, que le dicen la señora Pinal, le robaba al marido, el macho a su hija. O sea, el ambiente de Frida no es bueno. A otros están diciendo que ya está grande, que tiene que ser responsable. Miren, hay una segunda parte, comadritas, vean ustedes bien, porque aquí sigue dando más detalles del arresto, que ustedes se van a dar cuenta que su versión es muy diferente a la exclusiva, que por cierto ya se repartió en toda Latinoamérica, que ayer les dimos aquí, en este programa del testigo presencial. Vamos a escuchar la segunda parte de lo que ella dice que sucedió. Adelante. ¿Por qué no le cae bien a un art manager? Y yo no, porque dije, no, le dije, I got my table. Yo pagué por mi todo, ¿por qué me voy a ir? ¿Por qué no te he caído bien? Y de repente nada más me voltearon a ver los dos de seguridad y me agarraron así, así horrible, horrible, horrible. Enfrente de todos, un oso total, me lastimaron. O sea, ¿qué fue injusta tu presión? Muy, 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 no saben, no saben cómo me agarraron así, horrible. Pero además... Pero además... Y ahora tienes que hablar con ella para que te devuelvan tu celular. Eso fue en donde yo estaba y esos fueron los de seguridad de ahí, entonces tengo que regresar mañana. En primera, sí voy a demandar a esa persona porque... Mira, mejor no digo el nombre porque yo sé que ya cuando vamos a empezar algo legal no es bueno. ¿Está lista para ir a la playa, dice? Es un frío, estoy lista para vivir, para vivir, eso, estoy lista para vivir y apreciar todo lo que tengo y a ver a mi perrito, mi vida y... Y ay, güey, piñalas de la vida. Frida es free. Ay, hasta fecha su chistorete, Frida. Es que, ¿sabes qué? Mucha gente también empezó a escribir en redes, no, que ya está treintona, que ya sabe lo que hace. Pero ver un alma así, Javier, a mí me da pena, ¿no? Bueno, es una chica que viene de una de las familias más disfuncionales del espectáculo, con muchos problemas. Y ya que esté peleada con su madre, denota que hay un problema grave. Para estar peleado con tu abuelo y acusarlo de lo que lo acusaste, no nos olvidemos. Es una situación especial, Frida. Pero, señores, recuerden que nosotros tuvimos aquí a un testigo. Que fue el que dijo que la versión de Frida es otra, diferente a la que pasó en el restaurante. El restaurante todavía no levantó los cargos. Estamos esperando qué va a pasar, qué comunicado va a dar. Porque también Frida es una influencer que puede ensuciar el lugar. O es una chica que vive en Miami hace muchos años, que va en la noche. Pero la realidad es que sí, Frida, según nos cuenta el testigo, habría entrado a esta fiesta que se llama, no me acuerdo qué es el nombre, pero es una fiesta privada de 60 dólares, que no pagó, que se sentó en una mesa y fumó la juca con COVID posiblemente de otra gente. Evidentemente Frida estaba un poquito perdida. Pero ahorita vas a presentar lo más importante y que no se puede mover, que es el reporte de quién. Claro, del policía, porque el policía hizo una declaración, el policía de verdad, no el policía de seguridad de la disco, sino el policía que estaba vestido de uniforme, quién fue quien la esposó, miren lo que dice. Así es, Elisa y Javier, precisamente la policía informó en este reporte que el día 23 de enero, aproximadamente a las 9.10 de la noche, mientras realizaba horas extras como oficial de seguridad, fue informado por el oficial de seguridad en turno que el manager le pidió a la acusada retirarse del restaurante Joya. El guardia de seguridad informó que la acusada dijo que no se iría y que nadie la haría retirarse del lugar. El guardia de seguridad inmediatamente le hizo saber al policía presente lo que sucedía y se dirigió al área lounge en el restaurante, en donde le pidió a la acusada que tenía que irse. La acusada comenzó a gritar, no puedes hacer que me vaya. Ella afectó las operaciones y funciones normales del restaurante. La acusada intentó empujar al policía y él se echó para atrás. Después de eso, tuvo que esposarla y ella comenzó a resistirse y a jalonear sus brazos para atrás. Bueno, lo más grave de todo esto, Elisa, es que el policía llevaba una cámara aquí donde grabó completamente a Frida. Quiere decir que si Frida miente, Frida fue agresiva, eso va a estar en la cámara del policía. Te lo aviso esto, Frida, por si vas a demandar que sepas que estuviste grabada por el policía, que él dice que vos tocaste y empujaste. Sí, por eso él puso en el reporte que se resistió al arresto, pero que no hubo violencia. Podés resistir verbalmente también. Exactamente, todo quedó ahí, pero ella sí tiene también derecho, Javier, si es verdad lo que dice, que le quitaron los de seguridad del lugar. Su teléfono, ese es robo. Y más adelante vamos a preguntarle a la abogada Hoyos exactamente qué puede hacer Frida y qué le podría llegar a pasar. Pero usted quiere saber, música de requete contra atención, comadres. Porque usted quiere saber, mientras Frida Sofía estaba encarcelada, qué estaba haciendo su madre, Alejandra Guzmán. Bueno, tenemos reportes que Alejandra Guzmán se volvió a complicar con los biopolímeros que se le fueron a la cadera por ahí de las pompas y que se sometió a una operación. ¿Sería este realmente el motivo por el cual ella no estaría prestando ayuda a su hermana? Porque también se habla que todo esto fue, a su hija, perdón, todo esto fue una consecuencia del COVID. ¿O será que esto se empezó a esparcir entre la prensa de alguna manera como para justificar su ausencia? ¿Usted qué piensa? Una, ¿te acuerdas cuando Alejandra golpeó a un director en una serie en México? Al tiempo dijeron que ella estaba con COVID. Cada vez que hay un escándalo, se enferma Alejandra Guzmán. No queremos decir que no. Ella tiene de por vida que limpiarse la cola. Sí, de por vida va a tener que hacerse las limpiezas de biopolímero de su trasero. Ah, yo pensé, dije, la cola, dije, es cuando... Bueno, sí, igual hay que limpiarse la cola, Lisa, pero digamos que en el caso de Alejandra, de por vida tiene que hacerse esas limpiezas quirúrgicas de los químicos que le pusieron. Así que, pero, cada vez que hay un escándalo, o tiene COVID o la ponen que está enferma. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos!